Siempre hubo material de arquelos desde la época de Waldo Matildo Filiol, de Hugo Gatti, pero han surgido nuevos valores como por ejemplo Miguel, Docavo, el mismo Irustra que lo está trabajando en talleres de Córdoba, Ojeda. Es bueno, ¿no? Es bueno para el país, es bueno para el fútbol argentino que salgan los arqueros. Así hay competencia y podemos ir logrando ciertas cosas a nivel nacional y a nivel internacional, porque uno, la meta por supuesto es jugar aquí en el país, pero también uno siempre tiene la esperanza y el deseo de jugar afuera. Yo debuté a los 19 años y era como una tromba, quizás estaba muy... no tenía bien los tiempos que necesita el arquero. Pero eso lo vas adquiriendo con, como ya te dije antes, con el tiempo y con los errores. O sea, con los errores cometés, el arquero pienso que de todo el equipo es el que más rápido aprende, porque no se puede volver a equivocar. El error del arquero es gol. El Gracias por ver el video.